Ayer estuvimos en la reunión que nos citaron de las autoridades de torneo anunciando que los mismos abren la inscripción hasta el 30 de mayo y por supuesto la etapa local se va a estirar hasta el 31 de julio, así está pactado, digamos, y tanto para abuelos de cultura como para chicos hubo un recorte en las categorías, pero la novedad es que vuelven las competencias a nivel local, regional, interregional y por supuesto la final de Mar del Plata. Esas, digamos, son las novedades y bueno, con mucho menos disciplinas que otros años, por lo menos en lo que respecta al área de cultura, por ejemplo, para los abuelos solamente quedó la disciplina de cuento en narrativa, la pareja de baile tiene que ser de folclore y solamente pintura. Esas, digamos, son las tres categorías para los abuelos en cultura. Y por el lado de los juveniles tenemos las mismas tres categorías que los abuelos, cuento, pintura y danza folclórica, se le agrega a los chicos la danza tango, el conjunto musical que puede ser folclórico o de rock, el teatro y bueno, esas son, digamos, las disciplinas que quedaron acotadas. Gracias, Montoya, bueno, seguramente que para los abuelos nace una nueva expectativa porque sabemos que habitualmente les gusta mucho participar en este torneo. No, sí, estaban preguntando yo hace bastante tiempo, pero bueno, recién fuimos citados el día de ayer cuando asistimos con Pique a la Plata y bueno, nos informaron de cómo va a ser la modalidad y realmente con un recorte de disciplina muy grande, lo que es de abuelo solamente son ocho, son de juego de cartas tradicionales, quedó chinchón, truco y escoba de 15 y ajedrez. Y después lo otro de deporte sería el volei adaptado, el Newcom, que lo van a llamar ahora porque también hay una modificación del reglamento que se adapta a lo que los juegos evita. Tejo y Zapo. Pero bueno, de todas maneras, como novedad que tenemos este año, que se vuelve de vuelta a participar en la final de Mar del Plata. Primero tenemos la instancia local, regional e interregional y lógicamente los ganadores en octubre a Mar del Plata. Con una modalidad que los ganadores de la disciplina que vaya a Mar del Plata van a participar representando a la provincia en noviembre los juegos evita. Bien, la última, caballero. Lamentablemente los jóvenes con capacidades diferentes este año en lo que respecta a cultura quedaron afuera. Sí, la verdad que sí. Nosotros planteamos claramente por lo menos la postura de Mercedes y del área de cultura específicamente. No estuvimos de acuerdo con la organización de que las categorías de chiquitos con capacidades diferentes quedaran afuera. Sí podemos entender que los torneos bonaerenses este año fueron adaptados a los Evita porque le permite a cada ganador de deporte, cultura y abuelos, cada ganador de la final de Mar del Plata ser participante de los torneos Evita que se van a disputar en el mes de noviembre en Mar del Plata también porque antes sucedía que clasificaban solamente algunas disciplinas y de un año a otro. Los ganadores, por ejemplo, del 2012 participaban en el 2013 y así sucesivamente. Es un logro que los ganadores de este año puedan participar en el Evita, pero para nosotros fue un claro retroceso que no se haya incluido las categorías de las disciplinas especiales. Sacaron absolutamente todas las que respecta a cultura. No significa que un chico con capacidad diferente pueda participar porque la inscripción está abierta para todos, pero sabemos que hay participantes y nosotros en Mercedes tenemos el caso de Valé Integración que tiene integrantes que no son chicos que ya tienen 14 años o que van de 14 a 17 años. La mayoría son mayores de edad y no se los puede comparar con un convencional. Ni siquiera a la hora de una competencia un solista vocal convencional va a tener el doble de chances que una persona con una capacidad diferente. Sí podemos anotar un chiquito con capacidad diferente que haga una artesanía, en este caso la pintura, o que escriba un cuento, que va a estar a la misma altura que cualquier chico convencional, pero no en las ramas dinámicas porque van a estar en una total desventaja. Más allá de que los torneos fueran adaptados a los Evita, no pudimos entender o por lo menos no nos quedamos con una explicación lógica de por qué, si son los torneos bonaerenses, los chiquitos se quedan con la posibilidad de no participar en una final provincial, como en el caso de lo que era la disciplina de integrados en la rama de la danza, por ejemplo, que históricamente fueron participantes. No solamente Mercedes ha planteado esta situación, por lo menos todos los delegados que estuvieron presentes ayer convocados en La Plata dejaron asentado, por supuesto, este malestar que se puede entender por un lado, pero es incomprensible por el otro, si tenemos en cuenta que estamos hablando de inclusión y de integración en los torneos y no la vemos.